Gracias por preferirnos para estar bien informados. La distracción de los conductores es una de las principales causas de accidentes de tránsito en Bogotá. Los multados son quienes chatean, quienes fuman al volante, quienes se maquillan mientras conducen. Tatiana Gordillo, ¿cuántos conductores son sorprendidos realizando estas arriesgadas conductas? Mónica, cada día unos 40 personas son sancionadas por conducir y chatear al mismo tiempo. Los fumadores al volante también son de los más sancionados en las vías, pero de esta y otras conductas que son muy frecuentes y que distraen a los conductores en las vías, pues tienen en riesgo la vida precisamente de todos los actores viales, o por lo menos así alertan las autoridades. Llevo el Waze, en Bogotá hay que usar el Waze a toda hora, entonces uno va escuchándolo y cada vez que puede lo mira. ¿Le parece peligroso, arriesgado? ¿Tiene riesgo? Sí, claro, pero ahí lo tengo en un sitio especial para que me distraiga lo menos posible. A veces esto se volvió una manía de WhatsApp, todos los mensajes por WhatsApp, a veces lo utilizo. Esta peligrosa conducta está dejando cientos de accidentes en las vías de la capital del país. La mayoría de choques simples que se presentan en la ciudad capital es por eso, por estar chateando, por estar maquillándose o por estar haciendo otra actividad como cambiando el vial de su radio. Según la policía de tránsito, cada día 40 personas son sancionadas por chatear mientras conducen, pero el celular no es el único distractor. Encontramos desde la mujer que se maquilla mientras conduce hasta quien con una mano consume alimentos y con la otra opera el vehículo. Uno piensa que por llevar varios tiempos manejando lo puede hacer, pero realmente sí es distractorio. Los fumadores también hacen parte de la lista de los más multados. En lo corrido del año, más de 300 han sido sorprendidos con el cigarrillo en el timón. No, sube, yo estoy pendiente de todo lo que se está haciendo. ¿Fumar acarrea una multa, si sabía? Sí, claro, señorita, sí. Por ahí fumo uno en el día, por ahí ya y no más. Pero mucho ojo, porque todas estas distracciones acarrean costosas multas. Chatear o usar el celular tiene un comparendo que supera los 390 mil pesos y fumar 260 mil pesos. No olvide que incluso con el vehículo detenido en un semáforo, usted puede ser multado. En semáforos o en los represamientos vehiculares, como llamamos comúnmente los trancones, tampoco. ¿Por qué? Porque el motor está en marcha y estamos haciendo la actividad de conducir. Según las autoridades, chatear y usar el celular mientras se conduce se ha convertido en un problema tan grave como el conducir en estado de embriaguez. Pero no solamente los conductores son quienes incurren en este tipo de infracciones. También los ciclistas, los motociclistas y hasta los mismos peatones suelen distraerse mientras van en las vías. Por eso el llamado de las autoridades es a que todo tipo de actor vial tenga cuidado y se concentre cuando está realizando esta labor. Información en el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.